¿Se encuentra mi gran afición Azules? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, brothers de Corazón Azules, fíjense que muchos medios de comunicaciones deportivos y redes, canales de deportes estuvo circulando muy fuerte hoy en la mañana este acercamiento que tuvo nuestro equipo Cruz Azul en la mesa de Chivas para ver el posible fichaje de Alan Pulido. Por eso, no sé que sepa la banda azul, yo hasta ahorita no tengo nada oficial confirmado por parte de nuestro club deportivo Cruz Azul por ahí hay un amigo que nos pasa siempre la información, pero hasta ahorita no hay nada oficial pero sí sonó muy fuerte hoy en la mañana a partir de las once y media al mediodía las redes por esto, el Universal Deportes, bueno varios medios deportivos y varios medios de comunicación deportivos estuvieron sacando esta información. Comentan por ahí que el Alan está de acuerdo en venirse siempre y cuando las Chivas del club del rebaño acepte las condiciones o mejor dicho siempre y cuando Cruz Azul acepte las condiciones que el rebaño está poniendo para que se pueda hacer de este jugador, sería como el posible delantero, centro delantero que está buscando Cruz Azul de hecho hay unas notas por ahí, hay una nota en uno de los medios donde dicen que esto es dado a que pues de sus dos delanteros que tiene Cruz Azul solamente caray le estuvo haciendo efecto y Caute tuvo una muy mala temporada fíjense vamos a leer parte de los anuncios que sacó los medios de comunicación muchos lo llaman bombazo, así le ponen bombazo muchos medios de comunicación aseguran que Cruz Azul ofertó por Alan Pulido según muchos medios de comunicación como el Universal, Deportes, el Por Esto, el Récord comentan que ya están en pláticas ambos clubes, ya se sentaron en la mesa del diálogo de la negociación para Alan Pulido y que una de las cuatro posiciones que Cruz Azul está buscando reforzar reforzar ante cara a la apertura 2019 de la Liga MX es la de un centro delantero contando que la máquina sólo tuvo un delantero exitoso este año y él es Milton Caraglio fíjense y con letras pequeñas ponen después del terrible torneo de Martín Cauterucho Cruz Azul se pone como objetivo principal contratar a Alan Pulido para reforzar la defensa celeste será cierto eso, brothers de corazón azules está muy al pendiente un contacto que tenemos ahí en Anoria esperando que salga realmente la información para podérselas dar y decirles que la verdad sí está confirmado bueno, según siguen reportando muchos medios de comunicación Cruz Azul ya comenzó las primeras pláticas con Chivas de Guadalajara para contar con Alan Pulido en la próxima temporada a pesar de que el jugador tiene contrato hasta fines del 2021 fíjense y luego dice el mismo medio añade que cuyo fichaje como celeste dependerá de lo sólido de la oferta económica para Chivas oigan esto, brothers donde el atacante está a gusto o sea, si suelta la lana Cruz Azul yo feliz me voy a jugar a la máquina celeste es lo que comentan acá los medios de comunicación por lo que a pesar que aún no están dispuestos a vender a Alan Pulido las necesidades económicas del rebaño podrían ceder a la venta de este jugador entonces, brothers de corazón azules así se encuentra el estatus según las redes y los medios de comunicación deportivos de Alan Pulido hacia el Cruz Azul no sé que sepa la banda azul por ahí si hay alguien que sabe algo lo puede comentar aquí en el canal no hay ningún problema ya saben que este canal es para toda la banda azul y bueno, brothers de corazón azules lo prometido es una deuda y les había yo comentado que ya a partir del siguiente video íbamos a tener ya los saludos y voy a mandar saludos señores para pura banda de corazón azul que siempre está opinando de manera objetiva y voy a mandar saludos para José Manuel para Aarón Álvarez para Jorge Hernández para Magdaleno Mendoza para todos los brothers de corazón azul y de sangre azul de Ciudad Victoria Tamaulipas para María Guadalupe Pacheco Mendoza para Jesús Angulo para Yayo Cruz para Sergio Rosales Ramírez para la familia Rosales Ramírez una familia de corazón azul que siempre está apoyando nuestra máquina celeste para Roberto Mitra para Rey David Chávez Zúñiga para todos los brothers de corazón azul que se encuentran en Pachuca Hidalgo para Patricio Vázquez para nuestra brother de corazón azul que siempre está apoyando a nuestra máquina celeste Rosa María Cabrera Soto a quien le mandamos un abrazo de manera muy especial para Ismael Araiza para todos los brothers de corazón azules de Tulsa, Oklahoma para Mirilín Vázquez para David Cortés para Abel Sánchez y su linda hija de corazón azul ya le dijimos a Abel que nos mande el nombre de su hija para poderle mandar bien los saludos para Tania Leal para Marta Lilia Vázquez y Leiro para Eugenio Vázquez Olivera para todos los brothers de corazón azul de Tehuacán, Puebla y para el brother de corazón azul Fernando Ávila todos ellos brothers de corazón azul que siempre están apoyando a nuestra máquina celeste señores en las buenas y en las malas bueno brothers de corazón azules vamos a esperar el anuncio la información oficial por parte de nuestro club deportivo Cruz Azul referente Alan Pulido lo está contemplando como uno de los centros delanteros que podrían estar en la máquina celeste vamos a ver ojalá se haga ojalá ojalá todo vaya viento en popa no sé tú qué opinas de esta contratación que podría hacer nuestra máquina celeste te late no te late crees que se ponga la camiseta azul si llega a estar o no bueno brother espero tu comentario espero tu opinión y como siempre no me despido diciéndote adiós sino hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!